La semana pasada llegó al estado el primer convoy humanitario que llegó a Darfur Oriental, en Sudán, desde el inicio del conflicto, tras nueve días de viaje, informó un portavoz de la ONU. Al informar a los periodistas hoy, 07 de agosto, en Nueva York, el portavoz de la ONU, Farah Nak, informó que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios negoció el movimiento de estos camiones desde el Nilo Blanco hasta Eddain, la capital de Darfur Oriental. Según Nak, el convoy entregó 430 toneladas de semillas agrícolas proporcionadas por la Organización para la Agricultura y la Alimentación, que el Ministerio de Agricultura distribuirá a los agricultores de todo el estado. El portavoz agregó, se requiere urgentemente un mayor acceso humanitario para que todas las áreas agrícolas de Darfur puedan beneficiarse del suministro de semillas. Todas las partes también deben proporcionar a los agricultores acceso a las tierras agrícolas y garantizar su protección mientras plantan y cosechan sus cultivos. Ak concluyó diciendo que una temporada agrícola fallida tendría más consecuencias devastadoras para todas las comunidades de Darfur.